hola 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 este es un formato vertical este es un formato cuadrado y este es un formato horizontal y este es un formato cine comencemos esta es una producción del profe tacano como siempre comenzamos abriendo el da vinci resolve vamos a escoger el untitled project un nuevo proyecto doble clic y nos vamos al módulo de edición muy bien vamos a hacer cuatro timeline sí para darle formatos diferentes de esa manera puedes generar una plantilla y así es como yo trabajo tengo una plantilla con los formatos y de esa manera optimizó mi flujo de trabajo vamos a ello bueno y más adelante te dejo una sorpresa bueno más que una sorpresa es un regalo si para ti que estás viendo este tutorial y quieres seguir aprendiendo el da vinci resolve un regalo y espero te sirva continuemos primero que nada aquí en principal le vamos a decir crear línea de tiempo vamos a quitarle esta palomita y vamos a configurar el formato general digamos de nuestro timeline lo vamos a dejar así el primer timeline lo vamos a hacer vertical entonces aquí así donde está en un formato 1920 x 1080 en hd ok si abrimos aquí podemos tener varios formatos y le vamos a decir que use la resolución vertical le hacemos clic aquí y entonces ahora tenemos 1080 de ancho y de alto 1920 de acuerdo estos son píxeles lo demás podemos dejarlo incluso dejar la frecuencia de imagen en 24 y aquí donde hice resolución diferente vamos a seleccionar aumentar imagen con recorte de esa manera las imágenes que pongamos en el timeline van a aumentar de tamaño según el formato en monitorización lo vamos a dejar así en salida lo dejamos así y en color vamos a cambiar la colorimetría seleccionamos este de aquí la segunda opción quitamos la palomita buscamos el hdr da vinci white gamut intermediate y aquí vamos a seleccionar el que dice rec 79 a eso es para que lo que estamos editando sea igual a lo que exportemos y le damos crear entonces ya aquí tenemos nuestro formato vertical adicionalmente a eso vean que aquí en principal tenemos nuestro timeline yo que suelo hacer creo varias bandejas voy a crear una bandeja que diga 01 timeline si voy a crear otra bandeja que diga 02 fotos vídeos vídeo para todas las tomas de vídeo voy a crear otra bandeja que diga 03 fotos otra bandeja que diga 04 gráfica voy a crear otra carpeta que diga 05 música y otra carpeta que diga 06 efectos de sonido eso es lo que normalmente uno utiliza entonces de esta manera para no tenerlos todos en una sola bandeja puedo crear diferentes bandejas también puedo crear una bandeja nueva haciendo clic aquí si crear bandeja o shift comando n acuérdate que estoy en mac entonces el timeline que acabo de crear lo voy a pasar simplemente así a la bandeja del timeline con el clic sostenido y entonces ahora si entro a este a esta bandeja entonces se encuentra el timeline pero esto le puedo cambiar del nombre acuérdense que es vertical entonces le hago clic en el nombre un solo clic y le puedo poner 01 1080 por 1920 vertical y entonces ya sé por referencia que 1080 de ancho por 1920 de alto y eso me da un formato vertical voy a importar una imagen de las que hemos estado utilizando esta imagen doble clic esta imagen de drone vean que lo voy a poner acá si y entonces como nosotros le dijimos que se amplíe con recorte eso quiere decir que se va a ampliar para que quede digamos al tamaño a la altura sobre todo el nuevo formato y este de esta manera puedo tener mi contenido mi material aquí ya en el timeline en el formato vertical me voy otra vez al timeline y voy a hacer un nuevo timeline ahora lo voy a hacer cuadrado le hago clic derecho aquí y entonces le doy duplicar línea de tiempo ¿si? duplicar línea de tiempo entonces esta copia le hago un clic y a este le voy a poner cuadrado ¿si? y el cuadrado normalmente lo hace en 1080 por 1080 ¿no? ese es el valor que le vamos a asignar clic derecho aquí tengo que cambiar esto clic derecho y dice líneas de tiempo y ahora le damos configuración de línea de tiempo todo lo que le cambiamos al primero ya va a estar ¿no es cierto? todo lo que configuramos salvo esta parte de la resolución y aquí vamos a buscar el 1080 por 1080 ¿no? este de aquí 1080 por 1080 cuadrado seleccionamos ahí y entonces ya tenemos esta resolución lo demás lo dejamos monitorización lo dejamos salida lo dejamos y en color pues ya lo habíamos configurado recuerda que no debe estar la palomita aquí acuérdate que el formato debe ser aumentar imagen con recorte ¿ok? y le doy ok ¿no? entonces si yo le hago doble clic a este entonces ahora tengo un formato cuadrado vamos a buscar en esta parte que me muestre las pestañas que tengo abiertas con este de acá con este de aquí puedo ver que timeline tengo abierto ¿si? aquí tengo voy a abrir el vertical y entonces ahora me aparece el vertical y esto lo puedo mover incluso cambiar el orden ¿va? el 1, el 2 entonces llevo un video y digamos recorta ¿no? se amplía al tamaño cuadrado ¿si? de arriba a abajo puedo ver completa la toma eso también es parte de la optimización digamos del flujo ya no tienes que estar tú mismo de manera manual ampliando ¿no? la imagen muy bien nos vamos a la bandeja del timeline vamos a crear otro timeline duplicar timeline a este este de aquí va a ser el horizontal y el horizontal es 1920 por 1080 ¿no? el formato digamos de Full HD le hacemos clic derecho línea de tiempo configurar línea de tiempo confirmamos que tenga aumentar imagen con recorte y aquí vamos a buscar el 1920 por 1080 1920 por 1080 este de aquí ¿ok? 1920 por 1080 HD lo seleccionamos monitorización tal cual salida tal cual y el color ya lo teníamos configurado le damos ok damos doble clic y entonces vemos que ahora nuestro timeline es horizontal vamos a crear un cuarto formato aquí le voy a cambiar el número duplicar línea de tiempo y este le vamos a dar un aspecto más cinematográfico ok es el número 4 y es 1920 por 864 clic derecho le damos configurar le damos línea de tiempo configuración de línea de tiempo y aquí vamos a hacerlo de manera manual ok simplemente le ponemos acá 864 1920 1920 por 864 le damos ok hacemos doble clic y entonces debe aparecer ¿no es cierto? este formato de cine vean que el aspecto es más rectangular este de acá es el horizontal este de aquí es el cuadrado y este de aquí es el vertical en caso que quieras te dejo en la descripción de este video un link para que puedas descargarte el DRP el DRP es un archivo que contiene todas estas plantillas lo único que tienes que hacer es descargarlo darle doble clic y eso automáticamente se va a abrir en el DaVinci Resolve y ya luego tú lo puedes personalizar en un momento te explico cómo se hace voy a guardar este proyecto que dice un title project me voy a archivo guardar como 02 plantilla class y lo doy guardar y entonces ahora tengo aquí mi 02 plantilla voy a cerrar el DaVinci cuando abras nuevamente el DaVinci lo que tienes que hacer es esto llegamos al home esta de aquí lo abres sin problema y luego inmediatamente para que no cambie nada de esa plantilla le das guardar como y le cambias el nombre le voy a poner 03 03 nueva clase lo guardo y de esta manera me voy a dar cuenta que ya estoy en un nuevo proyecto y tengo mi plantilla para el siguiente proyecto que vaya a desarrollar de esa manera yo me ahorro porque tengo una plantilla en donde ya tengo precargado mucho de los contenidos que suelo utilizar de manera frecuente y de esta manera no tengo que estar generando el timeline cada vez que quiero hacer un proyecto simplemente yo sé que normalmente o es vertical o es cuadrado o es horizontal o es tipo cine entonces de esa manera me ahorro mucho tiempo y como se trabaja con el DRP traigo aquí mi DRP le voy a dar doble clic y inmediatamente me abre el DaVinci y me abre el proyecto les voy a dejar un mensajito para que sepan que soy yo espero que te descargues ese DRP y lo puedas utilizar y así tu flujo de trabajo se optimice muchísimo muy bien espero que esta información te aclare tus dudas y si necesitas ayuda yo te ayudo nos vemos en el siguiente video adiós y